Vamos a bailar de los temas que se está trabajando fuerte Allá en la Unión Americana por parte y conducto del señor Pedro Perea, su ruido de la conga Vamos a trabajar hoy con la gente que nos acompaña En el segundo lugar de Las Calitas la Bella Pues una primicia que llega a esa cabina por parte de Javier Barbosa Y por supuesto los monstruos del sabor Esto se llama la cumbia ¡La cumbia llegó! Y llegó el movimiento ¡Vamos a bailar porque llegó la cumbia! Algo nuevo de los monstruos del sabor Escúchala, el exclusivo Pedro Perea Ahora con Javier Barbosa ¡Vamos a bailar porque llegó la cumbia! ¡Todos cinco verdades! ¡Qué papacitos de la cumbia! ¡Juanas de Avenida Mari! ¡Banjata! ¡Felito de la hermosa! ¡Fa mí todos los mamis! ¡Todas las mamis de mamis! ¡Ajá! ¡Fabéis de Mamis de Tintán! ¡Fa David Pantera! ¡Súker y Panchito! ¡Para el Chico Chieff! ¡Mabaljata! ¡Gumia! ¡Falm groundwater! ¡Todos somos ángeles! Hoy así se llama Hoy llegó la cumbia Lucky Manjaderos El famoso rico Che Suena Fami Niño Sónico Verechito al canal Vámonos suave Todos los higuitos zapites Lucas, Lucky, Yona Ubati, Stilson Toco Bestia Para el chupón Viñas unidas la famosa Keila Para tortas y su amor Todos los batboys Y ahora tu baila Con ritmo y pasión Suena, suena, suena los cueros Suena los cueros Llegó la cumbia Todos los monstruos del sabor Repíquense el tambor Repíquense el tambor Suena, suena, suena Monzatán Todos los ánimos de la 10 Ellos son Eterio y el abuelo Para el Diego y el mucho Palpotaque y Lerati Para todos los ánimos De la 10 Todos de plaza De Ayala Los monstruos del sabor Miren los que canta bonito Feos, feos Miren como tocan Morros inactivos Morros anactivos Tienes y Pes Cuadro Fantasmita Juni, Michel Castor, Cari Junio, Jimbo, Mito Ale, Bebe y Rata Son mi Gaspel y Alexis Y ahora bailamos Y ahora bailamos Y ahora bailamos Y ahora bailamos Con Ritmo y Paz Suena la guitarra Suena Ritmo, Ritmo, Ritmo La guapísima Gigi La famosa La famosa Angie Mi Tufo Mi Rovino Las Maitas del Once Martita Para la China Mi canal de Cajitas Como la rueda de Cajitas Como hacer la rueda de Cajitas La caja en tambor Y ahora tu baila Con Ritmo y Paz Miren el tamborcito Yo no sé tambor Yo no sé tambor Tambor, 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 tambor Dale Jatan El famoso Mocayor Palos del Chiquito Incorregibles Mela Morelos Añagua Manta Jatan Como dice Los monstruos Del sabor Es el insecto Ya está bailando Ya va llegando Ritmo Para la F4 Dale El famoso Loca Loca Van a cuatro desconocidos Tras el Ritmo Ritmo Que digan tambor Se oyen los cueros La caja en tambor Y ahora tu baila Con Ritmo y Paz Ritmo 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 Llegó la cumbia Llegó la cumbia Oye así se llama Llegó la cumbia Está lista la pista Que suena el tambor Así Venga para mi pequeña baila Con mucho sabor Mi pequeña baila Para su piñadera Ata San Isidro En vez de que las quiera un chico Mangatazo Javiercito La cumbia llegó Suena Mira bonito Para niños sónicos Visiten su canal Trece mil personas Ya ven eso